¡El minuto! Si la magia no es lo tuyo, tengo otras ideas que quizás te gusten más. El New York International Auto Show, el show de carros, está pasando en este momento en el Javits Center. Estará abierto al público hasta el 16 y escucha este dato. El DMV procesará transacciones en la convención, así que si tienes que renovar tu licencia o pagar tickets, puedes hacerlo desde allá. Y también tengo un plan de familia. El Luna Park de Coney Island está oficialmente abierto para la temporada 2023. El parque emblemático celebra 120 años desde su inicio en el 1903. ¿Plané decir? Déjame saber en los comentarios. Esto es el minuto, que descanses, nos vemos aquí mismo a la misma hora el lunes.